Él es grande, parece feroz y su aspecto da temor Su rugido es el más fuerte, él es el rey Pero no te dejes llevar de apariencias Dios te ama aún más de lo que piensas Él es tu protector, eres el león del limpio corazón Él cuidará de ti, cuidará de mí, quiero un amigo así Tiene una fuerza tan descomunal que si te quieren acechar Sin problemas al enemigo ahuyentará No hay otro que a él pueda compararse Es tan tierno, poderoso, inigualable Él es tu protector, eres el león del limpio corazón Él cuidará de ti, cuidará de mí, quiero un amigo así